La hernia viscal es una lesión en la columna cada día más frecuente y sus dolores son incapacitantes. Pero gracias al doctor Eloyobando Sanders, Tercer Milenio, ha conocido cientos de pacientes que han recuperado su salud. Esta es la historia. Me sentí muy bien. Soy tan feliz que pues ya hasta corro y ya me incorporé a mi trabajo nuevamente. Entonces ese dolor ardor, ese dolor quemante ya no lo tengo. Ya me puedo desplazar muy bien, me siento bien. Tercer Milenio ha conocido a pacientes que padecían hernias discales en distintas vértebras. Incluso personas con más de una de ellas a pesar de su juventud. Tres hernias discales, obviamente paso mucho tiempo sentado, entonces pues ya era el dolor intenso. Me impedía manejar mucho tiempo, estar en un sitio, aguantaba muy poco. Me afecta, pues no puedo caminar, no puedo subir un escalón. No podía ya caminar, no podía pisar, ni enderezarme, ni nada. De ese instante se volvió mi vida una pisadilla. Ese problema de las hernias de disco que yo tengo produce dolor y ardor. Cuando el diagnóstico de una hernia discal se confirma, por lo general la opción más común para los pacientes es una cirugía. Sí me diagnosticaron en esta operación, pero este, pues casi la mayoría de gente que se opera, es muy poco el porcentaje que queda bien. Al acudir a un lugar que tengo derecho a él, pero me querían operar inmediatamente porque estaba tan grave que me querían operar, hacer una cirugía. Pero para el doctor Eloyobando, la cirugía no es una opción, gracias al tratamiento integral que combina una fórmula que él patentó con la aplicación del ozono y otras terapias como la rehabilitación y la higiene de la columna. Aquí se hacen todos los tratamientos y la atención, sin hospitalización, sin cirugía y demás. Acudí de inmediato ni pensarlo. Vine inmediatamente a este lugar, a donde yo estoy tan agradecida con el personal médico, enfermeras y administrativo, por el cariño y la atención que me brindaron con el tratamiento del doctor. Un tratamiento con resultados que se comprueban, con resonancias magnéticas y que además, Tercer Milenio ha confirmado al conocer sus historias de éxito. En la décima sesión más o menos, es que ya comencé a sentir como la mejoría propiamente, ¿no? ¿Y a partir de qué momento empezó a notar mejoría, que el dolor disminuía o qué pasó? Este, como la semana. Como iba al tratamiento, iba disminuyendo el dolor. ¿Ya acabó su tratamiento? Ya, ya terminó mi tratamiento. Yo casi al inicio de terminar el tratamiento, yo ya me sentía muy bien. Ya podía dormir, porque no dormía. Era terrible la noche. Y ahora ya duermo perfectamente bien, como bien, camino y hasta corro. Después del tratamiento, los pacientes han dicho a Tercer Milenio que pueden regresar a hacer sus actividades sin ningún problema. Sigo haciendo el mantenimiento, sigo haciendo una quieta barridita, acomodamiento, pero ya con menos dificultad. Ya lo hago más tiempo. Ya puedo agachar con mayor libertad, cargar un poco de cosas pesadas. No podía caminar mucho, no podía permanecer de pie durante mucho tiempo y ahora ya lo puedo hacer. Lo inicié y mi vida cambió, totalmente mi vida cambió, porque de hecho ya camino y estoy muy bien. Testimonios que confirman entonces el éxito del tratamiento del doctor Eloy Obando Sanders. Toda la gente que llegamos aquí, pues ya podemos sonreír, ¿no? En ese sentido. Les va a resolver la vida, porque vuelve uno a vivir y a creer en todo, ¿no?